Bien, hemos utilizado Gretel para resolver el ejercicio del precio de los pisos y hemos obtenido en esta columna de aquí los coeficientes del modelo de ajuste, que son estos cuatro, y en esta columna que Gretel llama desviación típica tenemos los errores estándar de los coeficientes. Entonces vamos a ver, ya hemos comentado que siempre hay que interpretar la pareja estimación y error estándar de esa estimación, entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esa pareja para tratar de ver si una variable sirve o no sirve para predecir o estimar la variable dependiente y en particular para este ejemplo vamos a tratar, vamos a tomar la variable distancia a la playa que es la número 3, en nuestro modelo teórico, alfa más beta1x1 más beta2x2 más beta3x3 más epsilon, esta es la variable distancia a la playa y nos vamos a preguntar si esa variable x3, esa variable sirve o no sirve para estimar el precio de una vivienda. Bien, plantearnos si esa variable sirve o no sirve para estimar el precio de la vivienda es lo mismo que plantearnos si en realidad este parámetro beta3 es igual a 0 o si tenemos evidencias para sospechar que ese parámetro beta3 es distinto de 0, si fuera igual a 0 esta variable desaparecería del modelo y por tanto no tendría ninguna capacidad explicativa o predictiva de la variable dependiente precio. Bien, pues lo que vamos a hacer es ver que para responder a esta pregunta tenemos que tomar simultáneamente la estimación que hemos hecho de beta3, recordemos que la estimación de beta3, el valor que asignamos a beta3 es lo que llamamos b3 y en este caso ha resultado ser con dos decimales menos 0,13 y por otra parte tenemos una incertidumbre asociada a esta estimación, es decir, este menos 0,13 está acompañado de un error estándar que es 0,066, es decir, la estimación de la varianza, bueno de la raíz cuadrada de la varianza de b3 es 0,06 y esta pareja es la que nos va a permitir decir si en realidad ese beta3 es 0 o si lo más probable es que no sea 0, bueno vamos a dibujar una línea y vamos a colocar el 0 aquí que es un valor muy importante que es este valor beta3 igual a 0 lo hemos colocado aquí y entonces ahora vamos a ubicar este menos 0,13, ese menos 0,13 en esta línea pues podría caer más o menos por aquí menos 0,13 y la incertidumbre asociada menos 0,06 tendría más o menos este, implicaría este radio en este intervalo, es decir esta distancia de aquí a aquí desde 0 hasta menos 0,13 obviamente viene dada por la estimación de beta3 y por otra parte la anchura de este intervalo viene dada por el error estándar de esa estimación intuitivamente por tanto, cuando diremos que hay mucha probabilidad de que beta3 sea realmente distinto de 0 hombre pues cuando el 0 no está dentro de este intervalo y particularmente cuando este intervalo entero está muy alejado del 0 ¿qué tendría que ocurrir para que este intervalo esté muy alejado del 0? pues vendría bien dos cosas, primero que esta distancia hasta 0 sea muy grande, que esta parte sea grande y por otra parte que esta incertidumbre sea pequeña, si esto es muy grande, si el intervalo está muy alejado del 0 y además es un intervalo muy estrecho, pensemos en un intervalo que pudiera estar situado aquí y con una incertidumbre pequeñita estaríamos muy seguros de que en realidad en este intervalo no se encuentra el 0 y que por tanto el valor 0 no es una estimación razonable de beta3, por tanto como decíamos nos interesa que B3 sea grande y que su error estándar sea pequeño y cuando eso ocurra el cociente entre B3 y su error estándar este cociente será grande, por lo tanto si este cociente es grande concluiremos que muy probablemente beta3 no es 0 y por tanto que la variable x3 sirve para estimar y si por el contrario ese cociente es pequeño, eso significa que o bien B3 es pequeño o bien la incertidumbre es muy grande si el cociente en resumen es pequeño, bueno pues no tendremos pruebas suficientes para afirmar que beta3 es distinto de 0 tendremos que decir que beta3 es igual a 0 o mejor dicho que no hay pruebas de que no lo sea y por tanto que no existen pruebas de que la variable x3 sirva para estimar la variable y, esta es la intuición que está detrás del procedimiento por el que vamos a decidir si la variable x3 es una buena explicativa o no de la variable y pero naturalmente detrás de este razonamiento hay una prueba de hipótesis y en lugar de hablar de la variable x3 vamos a hablar en general de una variable cualquiera xj, bien pues lo que hacemos siguiendo estas ideas que hemos presentado aquí es plantear una hipótesis nula que dice que la variable xj cualquiera, la 1, la 2, la 3, cualquiera de ellas no es una buena explicativa o no, vamos a decirlo así, no sirve para estimar la variable y, no sirve para estimar y esto es lo mismo, esto es equivalente a decir que el coeficiente de esa variable en el modelo teórico betaj es igual a 0 naturalmente la alternativa dirá pues que xj si sirve, xj si sirve para estimar y y por tanto pues que betaj es distinto de 0 vemos ya que se trata de una prueba de hipótesis de tipo bilateral, tendrá dos zonas de rechazo bien, esta es la hipótesis nula que es la que nos interesa y por otra parte habrá una evidencia empírica la evidencia empírica la tenemos aquí, la evidencia empírica está aquí detrás, resulta que hemos tomado unos datos y en el conjunto de datos que nosotros hemos tomado resulta que hay una estimación de s betaj que es bj y esa estimación lleva asociada un error estándar, un error estándar que viene dado por la raíz cuadrada de la estimación de la varianza de bj, esta es la evidencia empírica, con lo cual habrá que contrastar esta evidencia empírica con esta hipótesis nula que tenemos aquí la idea es la que comentábamos, si esta evidencia empírica, si este estadístico de contraste es grande en valor absoluto pues entonces tendremos a decir que betaj es distinto de 0 y si este estadístico de contraste es pequeño pues diremos que betaj es 0 y que por tanto la variable no sirve para estimar a la variable dependiente bien, bueno pues resulta que si se cumplen las hipótesis de Gauss-Marco y además como veremos en unos próximos vídeos y además cada uno de los términos de error sigue una distribución normal si ocurren estas dos cosas, bajo la hipótesis nula bajo la hipótesis nula de que betaj es igual a 0 resulta que este estadístico de contraste sigue una distribución conocida que es una t de student de n menos k menos 1 grados de libertad bueno, eso permite que podamos determinar cuál es la probabilidad crítica asociada a este estadístico de contraste es decir, por ejemplo, Gretel nos va a poder calcular cuál es la probabilidad crítica asociada a este estadístico de contraste y esta hipótesis nula, como recordaremos la probabilidad crítica no es más que un índice de compatibilidad lo llamamos P-valor, probabilidad crítica, el P-valor es un índice de la compatibilidad entre dos cosas por una parte la hipótesis nula y por otra parte la evidencia es un índice de la compatibilidad entre estas dos cosas por tanto vamos a dejar un poco de espacio este P-valor tiene que tomar un valor entre 0 y 1 porque es una probabilidad entre 0 y 1 y cuando este índice de compatibilidad sea muy elevado si acercan a 1 diremos que la hipótesis nula y la evidencia empírica son compatibles y eso nos llevará a aceptar la hipótesis nula y por el contrario cuando ese índice de compatibilidad sea muy pequeño bueno pues eso nos llevará a afirmar que la hipótesis nula y la evidencia empírica son incompatibles y por tanto rechazaremos la hipótesis nula como siempre tenemos que tomar decisiones no en los extremos sino en otros puntos de este continuo con lo cual necesitamos decidir a partir de donde vamos a aceptar y a partir de donde vamos a rechazar y a eso, a ese umbral se le llama el nivel de significación nivel de significación para el que solemos utilizar la letra alfa significación por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? pues que si el P-valor si el P-valor cae en esta zona es menor que el nivel de significación lo que haremos será rechazar la hipótesis nula como siempre y si el P-valor es mayor que el nivel de significación entonces lo que haremos será aceptar la hipótesis nula y normalmente la igualdad está asociada con rechazar la hipótesis nula bien, bueno pues veamos como Gretel ha utilizado estas ideas vamos a subir otra vez a la salida de Gretel que teníamos aquí y vemos que por ejemplo con la variable x3 distancia a la playa la estimación de beta 3 es menos 0,13 con lo cual vemos que a mayor distancia parece ser que el precio es menor lo cual parece razonable esa estimación lleva asociado un error estándar de 0,06 el cociente entre esa estimación y el error estándar es menos 1,965 y para ese estadístico de contraste, para ese cociente resulta que Gretel nos dice que la probabilidad crítica es 0,097 este es el P-valor, 0,097 bueno, dependiendo de cual sea el nivel de significación decidiremos que hacer, supongamos, vamos a escribirlo aquí abajo para nuestro caso particular resulta que la probabilidad crítica para nuestro caso particular P es igual a 0,097 bueno, pues dependiendo de cual sea el nivel de significación que hayamos adoptado por ejemplo, si alfa fuera del 10% la conclusión sería que como P es menor que alfa como P es menor que alfa debemos rechazar la hipótesis nula la hipótesis nula que diría que la variable X3 no es una buena estimadora de Y diría, aquí la tenemos X3 no sirve para estimar la variable Y beta 3 igual a 0 tendríamos que rechazar esta hipótesis nula y en consecuencia nos quedaríamos con la alternativa que afirma que la variable X3 la distancia a la playa si sirve para estimar el precio de una vivienda bien, si repitiéramos ese mismo razonamiento con el resto de variables y dependiendo de los niveles de significación elegidos veríamos que bueno, pues por ejemplo para el mismo nivel de significación del 10% la variable habitaciones no es una buena predictora porque tiene asociado un P valor mayor que 0,10 y lo mismo podríamos afirmar de metros cuadrados aquí vemos por ejemplo en la parte final de esta salida de Gretel que el propio Gretel nos dice sin considerar la constante el valor P más alto fue el de la variable 2 la variable 2 metros cuadrados es la que tiene asociado un P valor más elevado y por tanto Gretel nos está dando una indicación de que esta variable metros cuadrados es la que en menor medida nos está ayudando a estimar el precio de una vivienda en cierta forma Gretel nos está sugiriendo que abandonemos esta variable para estimar el precio de una vivienda bien, pues en los próximos vídeos iremos viendo cómo podemos comparar modelos modelos distintos con distintas combinaciones de variables explicativas y procedimientos para elegir el modelo óptimo Gretel nos está utilizando el precio de una vivienda